Se que estabas esperando que llegue el momento Que entre el deseo, ato tu cuerpo así Pégate a mí y dame lo que quiero así Muévete así, que nos vamos a lo lento En tu espalda, las nenas que sin pena Liren hasta abajo con el su su Casados, solteras, todas las guerreras Bienvenidas al mundo del su su Bienvenidos al mundo de la moda 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 Aquí no importa tu clase social Esto es un party interracial Aunque esto suene comercial Aquí disfrutan las mujeres Es universal, eso se trata Pa' todas las gatas Las que son de calle y también la de casa Las que se arrebatan Bata, bata, bata Aquí no pesan nombre porque soy la crema y nata Esto es pa' las nenas que sin pena Liren hasta abajo con el su su Casados, solteras, todas las guerreras Bienvenidas al mundo del su su Bienvenidos al mundo de la moda 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 No así, pégate a mí Atención Y dame lo que quiero No así, muévete así Que nos vamos a Lorento Tratan, tratan y muchos se matan Famosos en redes pero no te contratan Ingrata, es tu carrera que te delata Y si suelto un par de barras soy el que te maltrata De los nuevos cantantes Te pongo a mover con menos tiempo de antes Pa'lante y evoluciono como mutante Y como Chito verá aplastando gigantes Sé que estabas esperando que llegue el momento Que entre el deseo Ato tu cuerpo Así, pégate a mí Y dame lo que quiero Así, muévete así Que nos vamos a lo lento En tu espalda, nenas Que sin pena Lleguen hasta abajo con el su su Casados, solteras, todas las guerreras Bienvenidas al mundo del su su Oye, Richa la moda 2020, 2030, hasta el infinito Mija, yo soy la moda Bienvenidos a mi mundo Jonathan, oye Dirty One Boy, güeya real Yo soy la moda ¡Dirty One Boy! ¡Suscríbete al canal!